Hace un tiempo, cuando mi hija tenía cuatro años, una de mis hijas menores, estábamos en el baño empezando el día y ella está cepillando los dientes, cualquier cosa, y se quedó mirándome de pronto y me preguntó, papi, ¿yo cómo hago para saber si yo soy yo o yo soy tú? Quedé loco con la pregunta y no supe qué responder y solo le devolví la pregunta. Le dije, mi amor, no sé cómo te sientes tú. Y ella me dijo, después de haber cerrado sus ojitos y haberse quedado pensando, digo, mejor sintiendo, dijo, no, papi, yo me siento todo. ¡Wow! Me siento todo. Dije, ella tiene cuatro años, hace poco, cuatro años, era uno, era parte del uno y no estaba sintiéndose diferenciada, no era distinta a todo lo demás. Era parte de esta unidad. Y dije, ella lo sabe, ella lo sabe, es cierto esto de que somos uno, de que estamos en unidad. Precisamente lo que planteó en su momento el Buda cuando debajo del famoso árbol, este árbol body, él se iluminó y aparentemente esa iluminación consistió en sentir exactamente lo mismo, es sentir que él no estaba separado y que somos uno con todas las cosas, que no hay una separación real entre nosotros. Esa supuestamente es la iluminación, la certeza, la vivencia de la unidad. Y es interesante que a la misma conclusión que Buda o que me llega, han llegado los físicos cuánticos que han descubierto bajo el microscopio, en ese mundo subatómico, que somos vacío más que nada, que ese lugar donde hay una partícula vibrando, y vibrar significa que aparece y desaparece, como si no existiera y de pronto sí existe, es una vibración que se desplaza en el espacio, pero al final en ese mundo subatómico solo hay vacío, pero no hay nada sólido y no hay una separación, hay una continuidad entre esto que creemos que es sólido y lo que está alrededor del aire. Es lo mismo, todo palpita, todo vibra. Y los científicos cuánticos han llegado a la conclusión de que somos simplemente una vibración y que en el final somos vacíos. Y que al final esa vibración se da en la relación, se da coherencia a ciertas formas, a ciertos campos, como en nuestro cuerpo, un campo de conciencia, un campo de relación. Y ahora que estoy estudiando todo esto de la vida, el corazón, el curso de milagros, me encuentro con frases como esta que dicen, el sueño de separación está acabando. La totalidad de la creación está ahora experimentando un creciente poder. Y no es tanto un nivel de evolución como un nivel de reconocimiento, al igual que lo que contaba mi hija. Se acortó. Un nivel de recuerdo, un nivel de regreso a una condición previa y a una condición futura. Pareciera que es nuestra realidad el ser uno sin separación, sin diferencia con todo lo demás. Sigo con esta cita. Dice, todas las mentes están unidas y no veo un extraño ante mí, sino alguien que camina como yo, que siente como yo, que anhela como yo, que es humilde como yo lo soy, que suplica por la paz tal y como yo he suplicado. Podrías decir que cada persona y cada objeto es realmente un campo de relación en sí mismo, con nosotros, un campo único, que es aparentemente diferente, pero en el fondo está totalmente conectado. Es como si todo fuera, todo es una red de relación. Y todas las redes están en relación con todas las demás. Es decir, es un encadenamiento infinito entre lo que somos, la naturaleza que nos rodea, el planeta, la galaxia, el universo. Todo es un continuo. Sigo leyendo algo que dice acá. Crees que hay muchas mentes separadas, pero al final los otros no son sino aspectos de ti y tú de los demás. Solo hay una criatura de Dios. Somos una criatura de Dios. Sigo leyendo. Procedes de la pura inteligencia. Procedes del puro amor. Procedes de una fuente que está más allá de toda comprensión. Procedes del esplendor de una luz tan brillante que el mundo no puede verla ni contenerla. Procedes de aquello que es lo único eternamente real. Como procedes de ello, eres uno con ello siempre. Mi hija, Buda, los físicos cuánticos, Yeshua, en estos textos de la vida del corazón y el curso milagro. Y lo remato. Estaba viendo una serie en Netflix sobre estados de conciencia, alterados con los hongos y sustancias como estas. Y de pronto me encuentro un testimonio de una señora mayor, 80 y algo de años, que después de probar Zailos y Dina, comparte cuál fue su experiencia. Ella dice textualmente, llegué a darme cuenta de que hay una realidad espiritual que lo teje todo, desde el pasado hasta el presente. Una realidad espiritual que lo teje todo desde el pasado hasta el presente. Estamos todos conectados de alguna manera y ese lugar es hermoso. Existe un cosmos, un universo, algo más allá de nosotros que nos rodea y que llevamos de él. Parece que esta idea de la unidad es más que una creencia, pareciera ser una vivencia, una sensación, un recuerdo de que estamos todos conectados y relacionados de alguna manera. En efecto mariposa, esto de que algo que sucede aquí tiene un impacto en el otro lado del globo terraje. Todo lo que se ha investigado, por ejemplo, de las partículas que se separan, un átomo que se separa y se lleva a otro lugar del universo y se estimula y los dos simultáneamente tienen la misma respuesta. No hay separación, no existe tal cosa como separación. Pareciera ser que esto es lo que nos convoca no a mirar y a sentir un Dios allá, afuera, superior, ajeno, en quien creer, sino que tenemos suficiente con creer en que de verdad eso que llamamos Dios no es más que esta relación, esta conexión, este todo que somos juntos y que al final nos coloca con la única verdad posible, la verdad del amor, la verdad de la relación, la verdad de la unión, la verdad de estar conectados juntos en un destino. y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video